pero pues pues si creo que si debió de haber hecho como la eliminado osea haberlo eliminado a el y si la competencia ahora justamente acabo de ver el post que hizo de este pidiendo la opinión pero pues de todas maneras lo esta haciendo para futuras competencias entonces pues ya ahora si que este pues ya 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 no creo que lo vuelva feo a menos que vea la presión del público y a que siga la competencia de esta que acaba de eliminar puede ser que de esa manera se pueda lograr algo que el público no de mala manera pero pues si como con comentarios presionar a que siga la competencia o también pues quieras que no que exhiba al artista porque ahí si siento que bueno ahorita viendo el post te digo que acabo de ver el video que subió y pues dice que alguien ha hecho malas prácticas pero pues al final de cuentas creo que ahí si debería como que especificar porque pues deja al aire el pensar que cualquiera de los tres lo hizo entonces pues no eso no lo veo tan correcto pero pues si ahora si que a ver que que dice la gente y al ese sonido también pues igual hay que hay que quemarlo no se ahora si que yo no no desconozco de él hermano yo apenas ahorita fue que pues lo conocí no supe supe de él este entonces pues si no no sé no tengo sus redes no tengo nada nada de ningún tipo de contacto no con él que las competencias Gavino uno siempre lo que estén haciendo yo no tengo culpa de eso tanto tú Junior Esteban con la cuestión de los likes yo lo entiendo porque yo mismo me metí y los vi habían likes que eran parecían de chino hindú whatever se notaba que fueron comprados cuando yo los leí pero independientemente Gavino eso era algo que no no tenían que cargarme a mí con tanto problema con el Rebulú y por eso para mi tranquilidad mental borré los tres posts se acabó la competencia de este mes y el próximo mes veremos el que voy a hacer porque con mi programa Gavino el que toma decisiones en él soy yo no significa volviste repito como te dije al principio que ni fue por tu puya ni por la amenaza de Junior Esteban por ninguna de esas dos cosas para mi tranquilidad mental me molesté Gavino créeme que me molesté pero es porque te estoy explicando que tengo vida social que estoy tratando de dividirme entre una cosa y la otra pero todo el tiempo seguían ahí 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 tranquilo Gavino ahora cuando yo los leí haciendo yo no tengo eliminé esta competencia para mi tranquilidad mental porque en las competencias Gavino uno siempre tiene que tener un saco el de ganar y el de perder o sea independientemente lo que estén haciendo yo no tengo culpa de eso porque yo simplemente soy el presentador el conductor el que da el dinero del auspiciador o sea me cargaron en el día de hoy tanto tú Junior Esteban con la cuestión de los likes yo lo entiendo porque yo mismo me metí y lo vi habían likes que eran parecían de chino hindú whatever se notaba que fueron comprados cuando yo los leí pero independientemente Gavino eso era algo que no tenían que cargarme a mí con tanto problema con el Revolu y por eso para mi tranquilidad mental borré los tres posts se acabó la competencia de este mes y el próximo mes veremos el que voy a hacer porque con mi programa Gavino el que toma decisiones en él soy yo no significa